Bien, vamos a empezar a realizar el proyecto basándonos en esta parte que ya tenemos aquí creada Ya tenemos las imágenes, ya tenemos lo que habíamos hablado en el video Ya tenemos aquí la parte que es lo que necesitamos de los planos Se separan por plantas o lo pueden trabajar desde AutoCAD también Entonces aquí hacemos un nuevo proyecto, ponemos arquitectural Se pueden utilizar las dos, pero en arquitectural depende del uso que le vayan a dar Listo, entonces llegamos aquí Aquí podemos arrancar colocándole los niveles Podemos leer unos 2500 por ahora Ok, 1800 por ahí Y hacemos otra acá arriba Y ya insertamos acá la imagen para insertar aquí Y es esta Vamos a tocar revisar cuál es la imagen La del segundo piso Y pronto es esta Pero no estoy muy seguro porque no tienen nombres Esta es la última Muy seguramente puede ser esta No estoy seguro Pero si ustedes miran es muy sencillita Este proyecto son fáciles por eso Y no tienen inmobiliario Esta es la dos Esta es la dos Esta es la tres Y esta es la uno Me imagino que es esta la tres Y que queden bien Aquí Ahora toca revisar la escala Y la orientación del proyecto Este proyecto Es esta imagen También la parte externa Y la escalera de borde La escalera por la parte izquierda En primer piso Tendríamos un centro Estoy seguro si es esta Tendríamos dos pilotos acá Aquí solo veo uno Esta es la del último piso Y esta es la tres De la que acabamos de importar Pues tiene que ser esa Porque no le veo ninguna otra Entonces como no están numeradas Este es un tema ahí Que no No se sabe Bien Bien Entonces empezamos aquí A trazar todos los muros Y se puede bloquear esto Bien Una vez que ya tenemos ahí Los muros en la planta Pues no nos fijamos tanto en detalles Sin las escaleras Que es lo siguiente Y estos huecos que quedan aquí Que son esos muros cortina Aquí no tengo algunas fotos Pues este Más o menos como ves La escalera Y fijarse El tamaño Tiene 6.50 Y aquí tiene un metro Un metro Hasta ahí estaría bien Esta planta Estaría ya lista Entonces ya pasamos a la segunda Y hacemos lo mismo Y revisar la escala La ma?」 ¡Voz Firstí! Esta planta A la esa planta Estaría No estoy seguro cuál es la otra planta. Si es esta. Si es esta, la 1. Y que más o menos quede a la misma escala, ahí está el problema, pues igual toca verificarlo y rescalar la imagen para que quede bien. Bien, aquí vamos con la información. Encontré esta, que es de arquitectura, temas de composición. Y con esta ya podemos guiarnos un poco mejor cómo está la distribución. Aquí nos muestra la distribución del proyecto. Este es el proyecto que vamos a trabajar. Este es el modelo con esta plataforma. Y por este lado esta imagen está muy buena porque tiene todas las vistas. Y unas vistas 3D. Y aquí en Revit pues ya... Aquí ya lo que tenemos con el... Tenemos los muros. La estructura. Y aquí ya podemos empezar a mirar cómo vamos a... A trabajar la parte isométrico así como este. Tenemos... Este es el nivel de terreno, el nivel de andar, el piso. Segundo nivel y tercer nivel que es antes de la cubierta. O sea, son tres niveles. Uno, dos, tres. Terreno. Entonces el primero se podría llamar, sí. Como lo tenemos ahí. Este. Terreno. Tenerreno. Primer piso. Segundo piso y tercer piso. Listo, así los tenemos. Entonces los nombramos así. Bien, ya vamos a seguir continuando Ya tengo aquí las familias generadas Y ya ubiqué en las plantas ciertos elementos como los baños Esta tina Vamos a ponerla por aquí mientras Porque no sabemos bien dónde Dónde están ubicadas Y en la planta En la siguiente planta ya tengo aquí ubicadas las muebles Bueno, están esquemáticos Pero ya están ubicados Vamos a verlo en 3D mejor Los pisos y más o menos los muros Faltan diseño acá Pero bueno, ya están los muebles Entonces estos muebles, mesas Y algunos elementos de muebles No son una maravilla, pero pues Así sirven para eso Unas cosas de ventanas y muebles acá En la planta 2 y la 3 Vamos ubicando Aquí se ve ya la estructura Más o menos, ¿no? Es una estimativa No va a coincidir perfecto Pues porque los planos Las imágenes nunca están A la misma escala Entonces movemos esto Sí, ya no va a coincidir No está coincidiendo pues Para reescalarlo No está bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Repito siempre para dejar claro que esto es lo que se está haciendo. Esta es la casa 5 y esta es la 2 de 1922. Esta es la primera y esta que está aquí es la segunda. La tercera, perdón, es esta. Esta es la que estamos modelando acá. Aquí ya pues tenía algunas cosas que le agregue, ya muebles, tiene algunas cosas, unas columnas, faltan unas puertas y ventanas. Pero hasta ahí es la segunda parte y podemos continuar más adelante cómo se va trabajando para terminar todo el cerrado y que quede el volumen así como este. Entonces espero que les sirva ahí y poder seguir haciendo este tipo de videos con ustedes y hacerlos, digamos, a nivel de proyecto. Y que quede un registro así como estoy manejando. Aquí ya tengo también algunas vistas y bueno, a render no me he sacado. Aquí sí tengo todo el proceso. Y así es lo que va generando hasta este punto en 7 es donde quedaríamos por esta clase. Listo pues. Gracias.